hola buenas bueno vamos a grabar otro vídeo con este arbolito como podéis ver la otoñada no es la de otros años pero bueno vamos a desnudarlo y a ver cómo está la ramificación también voy a dejar ahora una foto de cómo estaba el año pasado para comparar, venga voy a desnudarlo y seguimos bueno pues ya lo tenemos desnudo y ahora vamos a hacer pues como todos quitarle el último brote, ese pequeño despunte de otoño y después ya en primavera pues haremos una boda pues que aún hay bastantes ramas que le sobran este sí que está bastante ramificado ya y ahora simplemente lo que le hace falta es quitarle el último brote más fuerte, vamos a distribuir las fuerzas y nada voy a quedar haciendo esto después vemos cómo vamos a solucionar esta parte de aquí supongo que con esta rama de aquí podremos después por aquí y empezaremos a construir esta primera rama por aquí pero bueno voy a bajar aquí y después intentar sacarlo fuera aunque hace un frío importante ya para poder verlo con más luz porque aquí ahora mismo no tengo luz ya que están cortando los días y no se ve muy bien y lo mismo que todos, he trabajado por poda en un árbol de hivero al que estamos intentando transformar en un bonsai bueno pues me quedo haciendo este trabajo y cuando lo termino lo vemos fuera como queda bueno pues aquí lo tenemos ya podadito, a lo mejor se me escapa ya alguna y bueno palo gordo un palo es un palo gordo aquí tengo una que se me ha escapado y bueno lo que os contaba lo he hecho todo por poda en su momento hay que simplificar alguna cosa por aquí pero eso ya en primavera antes de que brote incluso en verano las heridas están todas bastante bien cerradas ahora nos acercamos y lo que os contaba de esta rama que se había dejado para cerrar esta herida gorda que tiene aquí la voy a cortar por aquí y supongo que haré con esta ramita que hay aquí pequeña no sé si se vea, hay una ramita y esta de aquí y podaremos por aquí esta esta desaparecerá entera pero bueno eso ya en primavera y empezaremos a construir la rama por aquí bueno lo que os contaba siempre lo que os cuento siempre de los alambres a este arbolito en su momento le puse un alambre solo le he puesto un alambre en su corta vida no sé si se ve vamos a ver si enfoca este de aquí a ver, enfoca vaya, pues ahora no quiere enfocar ahí, ahí enfoca enfoca bueno, madre mía, chico bueno, creo que se ve ahí bien estas dos marcas de aquí es el único alambre que le he puesto hace cinco años y ahí siguen y ahí se quedarán secu por seculum seculorum si los arces y los marcamos con alambre pues bueno, creo que ya me repito un poco pero no me canso de decirlo si lo marcamos con alambre se va a quedar así y bueno este ya está bastante más ramificado tengo que limpiar el vivero que lo tengo hecho una merda ya está pues bueno, un periodo de refinamiento en principio a ver si coloco la cámara y no os mareo mucho y absolutamente todo por poder a menos ese alambrito que he puesto que por supuesto pues se clavó en su momento y nada ahí se quedará vamos a ver un momento bueno ahora solo nos falta que termine de cerrar esta herida bueno nos ha voltado un poquito pero bueno tampoco a ver si me entiendes no me preocupa demasiado y nada así lo tenemos al arbolito ya con una ramificación fina considerable y ahora simplemente pues es ir refinando bueno hay que simplificar algunas cosas siempre me quedo dejo alguno bueno como siempre me he quedado sin espacio en la cámara no puede ser de otra forma ya no sé que os estaba diciendo bueno tenemos que acabar de cerrar esta herida simplificar un poco pero bueno más o menos lo que es la estructura está construida ya en este árbol lo he trasplantado este año a este le habíamos injertado a este le habíamos injertado estas raíces y bueno posiblemente saltándome lo que siempre recomiendo no trasplantar todos los años este si lo trasplante el año que viene si consigo hacer una maceta y bueno hasta aquí nada más que deciros decirme que os parece el arbolito bueno aquí ha tenido un tensor en su momento pero bueno prácticamente todo ha sido por poda y nada lo dicho decirme que os parece el arbolito en los comentarios si os parece un palo o si lo tiramos por el río o nos quedamos con él venga hasta aquí el vídeo si os gustan los vídeos dadle a like y si no pues dadle a dislike venga un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!